Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y como dije hoy traería un nuevo vídeo de Natsuma Eleven Golub siento los movimientos pero no sé cómo hacerlo para que se vea bien, así que bueno chicos, vamos a hablar sobre los fichajes del viernes, vale que supongo que yo ya los tengo aquí, supongamos, vale así que creo que sí bueno, este es uno de ya hace tiempo así que a ver, vamos a hablar de Watson, a ver como intento acercar esto porque, mancha, de verdad voy a intentar se llama Watson, vale tiene al nivel 20 creo que se especifica que en defensa tiene 73 y relate 71 así que en vez de delanteo yo creo que lo pondría como a medio así que de momento va así, así, vale Luna es otra de los cracks vale, así que de momento al nivel 20 tiene una defensa de 87 no es por subestimarla pero yo creo que es una de las mejores defensas del juego quizás y creo que la tendríais que tomar en cuenta vale en fin, que voy a hacer esto corto porque se me va a apagar la batería en fin, otra de los fichajes es igual Dona, vale que tiene una defensa de 68 y nivel 15 y que está bastante bien para mí al menos en diseño y todo esto y bueno para hablar últimamente de este último jugador es del que me habéis dicho que tiene Magister se llama a ver creo que está por aquí no sé cómo se llama Dream Dave Dream vale lo vamos a fichar supuestamente lo tendré un tiempo y evidentemente sí que tiene Magister que yo también me fijé y la verdad es que no me acordaba que tenía y por eso os he dicho que por eso os dije que no me tendría pero sí que tiene vale chicos así que le vamos a quitar este y le quitamos Magister que ya tendré unos 3 vale ya tendré unas 3 en fin este jugador bueno pues alcanza una defensa de 69 de momento al nivel 1 así que de momento me lo voy a quedar como a prueba este jugador está bastante bien de momento a mí me gusta viene con Baron este también Wattake que también es muy buena Darth, Sufi bueno y bueno tengo algunas plantillas que os voy a mostrar en breve momento bueno este es el portero titular bueno no lo vais a poder ver hoy pero bueno yo os iré mostrándolo en otros vídeos vale así que bueno son bastantes jugadores bastante buenos y bastante que me gustan a mí un equipo oscuro entre muchas cosas más así que bueno solo tenéis que verlo en el chute en el chute chat o como se llame así aquí está vale en noticias descargas ya puedes descargar es un pack no sé si encontraréis algo más pero en fin yo lo tengo todo 100% así que bueno intentaré jugar partidos y subiré más al canal igual que Pokémon vale así que tranquilillos vale y bueno chicos espero que os haya gustado este breve vídeo podéis dejar un like y un comentario voy a cargar la cámara un saludo y hasta la próxima chao un saludo así que bueno y